Música Hablamos de fútbol porque se viene una nueva fecha del torneo de apertura de la Liga Pampiana Será el domingo a partir de las 3 de la tarde Visitamos la práctica de pico fútbol El decano había arrancado bien este torneo de apertura, el primer chico del año 2018 Los resultados no lo han acompañado No han acompañado este transitar del conjunto que dirige técnicamente a Daniel Salazar Estará visitando Matinzo de Ingeniero Luigi que está en el fondo de la tabla Y que también, al igual que el Alvinegro, urgido de puntos para tratar de escalar en la tabla de posiciones Conversamos con dos de los jugadores más experimentados del plantel Matías Topo Ocampo y Adrián Ugarriza Y esto nos decían con respecto al momento de pico fútbol Como toda la semana trabajando duro para revertir esta situación Digo que habíamos arrancado los primeros 3-4 partidos bien Se sumaron unos puntos que eran importantes Después estamos en una racha negativa Pero hay que seguir laburando de la mejor forma Y sacar esto adelante Creo que hay un grupo de chicos bárbaros Y se trabaja bien Así que faltan más los puntos Sacar buenos resultados Mati, sí, vos lo decías, ¿no? Un comienzo prometedor Empatan en la casa de Estudiantil, nada menos Igualan también en el Clásico con Independiente Le ganan, acunturan en el Oscar Dolce de Barón ¿Qué sucede después de ese arranque? Analizando partido por partido Los puntos que perdimos, que dejamos en el camino Fueron todos errores nuestros Por ahí si te vas al último partido de Rally Cove Es un error en la salida nuestra Es un partido que teníamos controlado Que no había pasado nada Te equivocás y bueno, la vas a buscar adentro Yo creo que pasa todo por la cabeza Porque trabajamos todos los días Para salir adelante Ahora en la situación mala Yo creo que lo más grande Tenemos que contagiar a los más jóvenes Y la verdad que a la vez estamos tranquilos Porque sé que dejamos todo En cada entrenamiento, cada trabajo Pero yo creo que hay confianza Hay material Solamente acomodar un par de cosas Y el domingo este traerán los tres puntos Mati, ¿cómo ves la apertura que te está dejando? Bueno, un poco en base a los rivales Que han tenido que enfrentar Yo creo que por ahí los equipos más duros Como Ferro El otro que se va a pelear siempre arriba Es Albiar Por la clase de jugadores que tiene Por el que es un equipo que viene hace rato junto Y bueno, después hay resultados Yo creo que en la segunda ronda se acomoda todo Por ahí hay equipos que están más arriba Que no deberían estar Otros que están peleando un poco más abajo Como Racing de Casté Que para mí Racing también tiene que estar peleando arriba Estudiantil tiene que estar peleando arriba Pero bueno, yo creo que en la segunda ronda Es donde se empareja todo Y a la larga es donde se ve el equipo Que mejor trabaja durante el año Visitan a Matienzo Un equipo que también está necesitado como ustedes Mucho más necesitado Porque está abajo en el fondo de la tabla Que ha cambiado ya técnico Bueno, con una situación complicada el tripero Y que seguramente estará esperándolos Con esa necesidad y esas ansias de recuperarse Igual que ustedes Sí, sí, ahora cambiaron de técnico Seguramente tienen otra cabeza Estamos trabajando para eso Para el domingo Allá es un rival Se hace fuerte De local Más que nada Tiene mucho juego Con las pelotas aéreas Tenemos que estar Bien seguros en eso Y bueno Va a ser positivo para nosotros Por último, Mati Bueno, tu reflexión Sobre la situación No deseada Que se vive en el Parque Rojo El domingo pasado Con Con este juvenil De pico fútbol Que se ha agredido De forma cobarde, ¿no? No, no La verdad que es un hecho Para resaltar Nunca Yo hace 15, 16 años O más que juego en la liga Y nunca Nunca me pasó esto Más allá de una puteada De un insulto Con la gente de afuera Que te quemen con agua caliente Creo que la verdad es lamentable Es lamentable para el fútbol pampeano Va poca gente a la cancha Con esto Te dan menos ganas de ahí La verdad creo que Hay que analizarlo bien Y tomar una decisión Sobre todo En la cancha esa La liga pampeana Ferro de pico es el líder Los dirigidos por Walter Gonzalo Encabezan con puntaje ideal Volverán a jugar En el coloso Recordamos que este año Hizo de local En el municipal de Vertis Y en el Roberto Petit de Mervil Desportivo Independiente Bueno Después de reacondicionar Su terreno de juego Allí en Barrio Talleres El Verdo Laga Defenderá la punta Ante Deportivo Argentino De Quemu Quemu Equipo que vino Codo a codo Acompañando al verde En el primer tramo De la apertura Hoy está tercero El equipo del Vasco Silvestre Quien es segundo Alvear Fútbol Será local de Costa Brava En el estadio De Avenida San Martín Allí en la localidad Norteña Druce Dice Dice Adelante